Hola, mi nombre es Eusebio Sué, dibujante y pintor. Soy de Guinea Ecuatorial, vivo en Bata actualmente y vengo a hablaros un poco sobre mis inicios y mi trayectoria artística. ¿Qué es el arte para ti? Para mí el arte es algo espiritual. El arte es cualquier práctica, cualquier obra o bien actividad que pueda realizar el ser humano y que le provoque cierto placer espiritual, un deleite. Ya valiéndose de la materia, el sonido, la imagen, para expresar de manera simbólica o bien objetiva o cierto aspecto de la realidad o más bien subjetivamente expresando un sentimiento o una emoción. ¿Cómo ha sido tu trayectoria artística? Recuerdo desde que tengo uso de razón, me despertaba por las mañanas y hacía dibujos en el solo número del patio y ya desde entonces me di cuenta de que quería dedicarme profesionalmente al dibujo y a la pintura. Pero lamentablemente en el país no hay escuelas donde se pueda acceder a esos estudios, ¿no? Para tener más conocimiento en el campo y tal. Yo desde que lo supe pues estoy dedicándome a esto de manera autodidacta. Voy adquiriendo conocimientos por mí mismo. Me valgo de tutoriales y de archivos PDF de artistas famosos o reconocidos, o más bien los que a mí me interesen, las técnicas y otros métodos que yo pueda emplear. ¿Sientes que puedes vivir ya de tus dibujos o para ti es un plan B? En realidad sí que pienso que puedo vivir del arte si me esfuerzo lo suficiente y trabajo duro. Tampoco voy a negar que es cierto que en gran parte de las ocasiones la correlación entre lo que nos conviene y lo que nos gusta se vuelve un poco distante. Pero eso se debe a que algunos pues anteponen más bien la parte económica antes que la parte del gusto personal. Estar bien contigo mismo es el pilar principal, sí, para amar lo que haces. Y así para que puedas progresar en ello. Entonces ya a partir de esto os puedo decir que más bien el arte yo lo tengo como el relleno dentro del contorno. O sea que ocupa más porcentaje en lo que es vivir a día a día que cualquier otra actividad fuera de contexto. Si tuvieras medios económicos, ¿promocionarías a otra gente, a nuevos artistas? Efectivamente uno de mis planes de futuro es abrir como una escuela, pero más que una escuela será como una zona donde todos vamos a compartir lo que tenemos en común. Los que saben más que otros van a enseñar a los que saben menos. Así intentaremos estar a la misma altura todos. Será una instalación donde otros artistas, otros dibujantes, no como decir todos los artistas, dibujantes y pintores podrán interactuar para presentarse, para conocerse, dedicarse a la actividad juntos. Yo creo que es una buena visión que a muchos les vendrá bien. Y si hay algo de suerte espero que se pueda materializar algún día. ¿Y qué proyectos tienes en mente, ya sea a largo plazo o a corto plazo? Algunos proyectos sí que ya tengo pensados. Tengo pensado montar una exposición de cuadros de pintura para presentarme oficialmente como pintor. Y también estoy colaborando en un proyecto de cómic con un artista que se llama Petro Caefa Moses Art en su Instagram. Pues él se ocupará del guión, la narrativa. Yo simplemente me ocuparé de la ilustración en lo que es el cómic este. Y luego estoy también haciendo varios cuadernos, varios cuadernos de dibujo para ya luego hacer un libro de dibujo. Aquí voy recopilando lo que es una serie de ilustraciones, las que luego podré escanear para sacar un libro de dibujos y así poder vender. Sí, más proyectos hay pero que hasta ahora no puedo revelarlos ya que no sé si todos se podrán cumplir. Pero estos que os he mencionado son en los que estoy actualmente trabajando. Efectivamente me gustaría dejar huella no solo en mi país sino en todo el mundo. Que por eso también hago tutoriales para que a los que se les va un poco la inspiración o les cuesta encontrarla. Pues pueden mirar esos tutoriales en YouTube y así poder levantar los ánimos. Pues porque yo he venido aprendiendo de tutoriales y realmente son necesarios para ayudar. Para ayudar a gente a la que les cuesta por sí mismos emprender para cultivar su talento y así ser mejores. Yo he venido aprendiendo así y por eso estoy haciendo tutoriales cada vez. O intento hacer los tutoriales para que esa gente vaya aprendiendo mediante ello. Yo he podido participar por ejemplo en el Centro Cultural Español aquí en Bata. En 2008, no en 2009 participé en un taller de dibujo de tres meses. De tres meses y luego concluyó con un concurso en el cual salí con un tercer puesto. Un tercer puesto. Me emocioné mucho porque era la segunda vez que podía salir con un... O sea que salí con un premio, ¿no? La primera fue en 2008 en la Salle de Bumuri. Era un concurso de pintura. Y luego también participé en otro taller cortito. Creo que era de tres días ahí también en el Centro Cultural. Ya no me acuerdo de cuándo fue. Pero eso es un poco más reciente. Hará dos años. Hará dos o tres años creo. Sí, ahí en el Centro Cultural también. Y ya pues han habido otros concursos después. He podido ganar, he podido perder. Vamos, hay que adaptarse a todo, ¿no? Venirse abajo. Y siempre seguir con el entusiasmo bien alto. En 2017 formamos un club de dibujo en el Centro Cultural de Español también. Estuve con varios amigos, varios compañeros, gente que también se dedica a lo mismo, a dibujar, a pintar. Y formamos un club de dibujo porque era la manera en la que podíamos compartir en común técnicas, conocimientos y demás cosas. Ya después del club de dibujo, pues solicité en el Centro Cultural de España. Solicité impartir ahí un taller de dibujo. Y bueno, ellos me aceptaron desde entonces, 2018-2019. Yo estoy ahí impartiendo a algunos muchachos lo poco que hasta ahora sé porque yo voy aprendiendo también cada día de nuevas técnicas y demás. Pues eso, que el taller muy bien, los chicos asimilan de buena manera los conocimientos que les llevo, ¿no? Y bueno, ya después de concluir con los talleres, pues siempre se hace una entrega de diplomas para los que han asimilado eficientemente el material que les llevo. Y ya así se vuelve a retomar en el siguiente trimestre porque es de trimestres el taller de dibujo. Va por trimestres. Y así es como lo llevo. A todos estos que quieren ser grandes artistas, dibujantes y pintores el día de mañana, deciros que seáis testaludos en esa idea, permanecer en ella y siempre trabajando duro para conseguirla. Venga, a cuanturas. Nos vemos. Chao.